No, no, no. Me voy, me voy echando pa' Nueva Yores Me voy, me voy pa' volverme rico en los Nueva Yores Adiós me voy, me voy echando pa' Nueva Yores Me voy, me voy pa' volverme rico en los Nueva Yores Dios me voy Allí me voy pa' Nueva Yores A volvarte rico Que quiero un carrito Que te da rojo Que tenga un Ferrari Que América de Cali Allá yo me voy Me voy echando pa' Nueva York Y hoy me voy pa' volverme rico en los Nueva York Allá yo tengo un socio mío que es de Manhattan Ese es el man que me va a ayudar a hacer corones Allá yo me voy Por el hueco Me voy pa' Nueva York Por el hueco Vamos a verme rico Por el hueco Yo quiero una vinga Por el hueco Que te dé la rubia Por el hueco No me pase a Por el hueco Se llena de silicona Por el hueco Allá yo me voy ¿Dónde vas vos? ¿Vos estás loco o no? ¿No sabes que aquí es que tenemos esto? Baby, tierra ríe toda y no es cualquier cosa Es lo como toquera, aquí la gente se la cosa Allá yo me voy Es que darte acá Allá yo me voy El popa ¿Dónde vas? Allá yo me voy Te voy a utilizar Allá yo me voy Venga vivo mamá Allá yo me voy Me voy echando pa' Nueva York Me voy y me voy Callao y hierba hasta los cojones Allá yo tengo un socio mío que es de Manhattan Ese es el man que me va a ayudar a hacer el corone Atención Capturados 13 colombianos tratando de cruzar por el río Bravo entre la frontera México-Estados Unidos Esta peligrosa banda se hace llamar la bojarra eléctrica Y me voy pa' Nueva York Y me voy pa'Malley Pa' volverme rica mamá Con el río Bravo Pa' volverme mi olea Con el río Bravo Ya me voy, ya me voy Con el río Bravo Con los cuasos de el Bruecky Con el río Bravo Te voy pa' Kentucky, me voy pa' Madonna, yo quiero una griguita, una, dos pintonas, quiero salir en MTV, quiero volverme pa' Madonna, quiero saludar a mi mamá, de ti me estoy trufando mami, me estoy trufando mami. Por el hueco, por mi cuello americano, por mi cuello americano, por el hueco, me voy pa' Medallon, por el hueco, me voy pa' Medallon, por el hueco, me voy pa' Medallon, después pa' Hollywood, Miami, yo me quedo aquí en la Plaza de Mercado, Santa Elena, eso es lo que hay, por el hueco.